...a ponerla en el piso y le quedó a Rocío Bueno, que intenta pasar, pelea Rocío Bueno, la dejo para Ramírez, Ramírez hacia adelante, se viene Menéndez, va a salir Molinas, Menéndez para el primero, va Menéndez... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing, de Milly Menéndez! ¡Qué lindo gol que hicieron en Racing! ¡Qué lindo gol de las académicas para poner en 5 minutos de segundo tiempo, Van Fiel en 0, Racing en 1! Bueno, descendiendo a mitad de cancha, a 3 cuartos de cancha, se la cede a Cindy, tras pelear esa pelota dividida, mirá como la puntea de Zurda, Cindy por abajo, y llega Menéndez.